Perú Star Vamos a cantarles desamores falsos, mentirosos, traicioneros Solamente prometen y no cumplen, ¿cierto? ¿Hasta qué? ¡Vamos, listos! Seguimos bailando a Matachito Jauja Con nuestra gran Uteis y Cañupe En una noche llena de sentimiento Y la orquesta Perú Star Seguimos Sufro por un traicionero Vamos Marino, en Matucho, a bailar Eso, vamos Marino Marino, vamos Marino, a bailar de la França ¡Gracias! 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 ¡Gracias!